Ya estamos comenzando F1 2017 y hoy nos encontramos con los clásicos. Estamos a bordo de esta Ferrari 412T2 1995. Estamos presentando todos los autos de los clásicos. Y el circuito es el de Canadá y hoy sí encontré como era. Dado de que se tocan el pito los suscriptores y no me dicen el por qué, cómo era. ¿Se acuerdan que estuve como un tarado contando en varios vídeos de que cada vez que quería hacer un Grand Prix no tenía el modo para elegir el circuito? Y arrancaba en Australia y yo le dije, bueno, si alguien sabe, nadie sabía nada. Bueno, ya lo descubrió For Game. Con una botella de whisky lo pude encontrar. El tema fue que, y le comento, por si alguien lo tiene que hacer, es como un gil de goma como For Gamer no lo encuentra. El tema es que cuando uno entra al Grand Prix te va a aparecer todos los circuitos desde Australia como si fuera un campeonato. Hasta la última carrera que no sé cuál es. ¿Qué ocurre? Cuando uno va a Australia, que te va a poner como un renglón que dice Australia, luego abajo va a estar el circuito que viene, que es Bahrain, China, todo eso. Bueno, creo que hicimos la pole con esta Ferrari, mirá, impresionante. Entonces, cuando te marca el primer renglón, hay una flechita a la derecha que apenas se ve y hay un desplegable. Y en ese desplegable uno elige el circuito. Claro, yo lo que hacía era irme, suponete, a Canadá, pero sobre los renglones. Eh, acá me tocaron. ¿Qué pasó? Tocaron a For Gamer, eh. Ilegalmente, sí señores, estamos en cuarto lugar, pero qué sucios que son, eh. Me tocaron, me fuimos con, entre la espalizada, digamos, entre la tribuna. Quesada, ¿quiénes son estos locos? Estos nunca en la puta vida corrieron en el Fórmula 1. Bueno, acá estamos adelantando a dos. No nos quedó otra. Ahora, tuvimos que agarrar un poco ahí por afuera. Estamos en segundo lugar. No, comentaba que entonces, en ese, yo me iba, en vez de irme al renglóncito, al desplegable, me iba para abajo, entonces, claro, no, me tomaba Australia, Australia. Y yo, no, pero aquí, era imposible de hacerlo. Entonces, no, ahora ya lo encontré. Entonces, en ese desplegable uno elige el circuito. Y ahora sí, porque si no, acá estamos adelantándolo. Bien, bien. Uh, uh. Esta curva es fatal. Bueno, acá quedamos otra vez segundos. Murray está en primer lugar. Ese Murray es un William FW 148-1992. Dice que tenemos adelante. Ese. Y acá está pasando la Ferrari 1995 412-T2. Vamos a ir probando todos los autos. Bueno, yo ahora ya ni me acuerdo, te digo, los autos que estoy subiendo. No sé si, tengo que ver si lo estoy poniendo, sí, creo que lo estoy poniendo, sí. En los clásicos, qué auto es. Porque el chiste es correr con los autos, digamos, diferentes, ¿no? Porque hay McLaren, William, Ferrari. Y además de eso, hay varios William, varios McLaren. Creo que son tres o cuatro marcas nada más. Pero, uh, uh. ¿Qué pasó? Vamos a hacer un rebufo. ¿Cómo se llama esto? No, acá dice... Acá dice la gran youtuber que le dicen puto amo. Claro, haces el... Ya ni me acuerdo, ¿eh? Es ir para atrás, acá, en la imagen. Así que, bueno, eh... Claro, porque estos autos... Bueno, a lo mejor, yo lo tengo configurado así. A mí, yo por ejemplo, ahí vieron. Y de hecho, cuando hice la clasificación, pegué también, se me fue el auto y... Pegó la rueda, se voló la rueda por el aire. Pero a mí me... Lo estoy, normalmente lo seteo que no tenga daño el auto. Cosa que si pega, rebota, continúe la carrera. Porque si no, ¿qué hago? Ya listo, chicos. Terminó la carrera porque rompí el auto. Chao, me voy. ¿Qué hago? Entonces, para no tener que hacer toda la carrera de nuevo... Bueno, hacemos esa ida para atrás. No, no me acuerdo cómo se llama ahí. No me acuerdo. Si alguien sabe, póngamelo en los comentarios. No sabe nadie, nada. Están todos callados, carajo. Bueno, vamos, vamos. Este es el último giro, ¿eh? Acá no hay tanto para charlar. Esto es lo bueno. Vito seis minutos, casi cerca de siete minutos, ¿ves? Es lo ideal para hacer esto. Luego estamos mechando, recordemos que estamos haciendo. Clásicos y también el campeonato que estamos haciéndolo con Ferrari y que de momento estamos liderando. Pero estamos ahí nomás. Si bien estamos ganando casi todas las carreras, ojo que cuando uno gana el que sale segundo, bueno, Raikkon en este caso, sale casi siempre el segundo y lo tengo ahí nomás. O sea, donde yo, ¿qué yo? No sé, perdiera un par de carreras, seguramente va a estar, me puede llegar a adelantar. Todavía no sé si vamos a correr Montecarlo, tengo que probarlo, pero me parece que no la vamos a correr en el campeonato. No, porque el auto, fíjate, viste la curva, esa curva no dobla el auto, o sea, no dobla, viste, se te va mucho costado, o sea, no le podemos pedir peras al Olmo, bastante que están dando. Así que si el circuito es muy cerrado, como culo muñeco, no. Así que bueno, acá estamos, bandera cuadros, ¿cómo se llama la bandera? No se te acordás nada, no estás que te pan. Ahí está, bueno, listo, llegamos, eh. Entonces yo les quería decir que entonces estamos...